A partir de ahora voy a hacer nada de Shorman World, ahora somos Shorman Kawaii ¡Sorman Kawaii! ¡Uh! ¡Sí! ¡Nos esforzaremos al máximo! ¡Ya te digo! ¡Karewa! ¡Bokuwa! ¡Sagira! ¡Desua! ¡Uh! Es que no puedo, tío Es que me siento muy surrealista, tío, jugando a esto, tío No puedo Vale, vamos a tranquilizarnos Fin Hago directos todos los días Ven a verme a Twitch